¡Suscríbete al canal! Voy a hacer, lo primero de todo, esta última misión que es la única misión que se puede hacer, que solo se puede hacer, mejor dicho, después de completar la historia Y es la pequeña fundación que se monta aquí, Peter, después de todo lo que ocurre con Venom y con Harry Vamos a verlo, porque no sé qué es Es un paquete que trae Norman Harry quería tener esto No voy a enchufar nada que no sepas de dónde sale Pero conozco a Norman, creo ¿Crees? Tú lo has dicho, ¿crees? Vamos a ver qué era... ¿Qué es esto? Porque no tengo ni idea Tíralo, son de esa abeja Es la última vez que vamos a ver a Harry Menos en el juego Vamos a ver, tenemos que crear esto ¿En qué orden? No sé, realmente Esto voy a probar, ¿eh? Voy a probar porque... No sé si habrá múltiples combinaciones Puede ser que haya múltiples combinaciones El momento este que estoy haciendo aquí es válido Esto lo encajamos aquí Y ahí arriba puedo encajar cualquiera de los dos, vale Eh... Ah, no, 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 no Vale, por aquí abajo sí, pero por el otro lado no Eh... Uf Me acaba de joder esto Me acaba de joder una barbaridad esto Esto es que me he puesto a hacerlo así rápido sin pensar mucho Eh... Vale, necesito aquí uno que... Que no me vale esto Pongo este aquí Podría poner este aquí, por ejemplo Este otro Si hago esto aquí tendría que encajar este ¿Cómo no? O este otro Ahí Luego alguno que tenga arriba derecha esto Vale, este de aquí Pero no hay ninguno que arriba izquierda tenga Está duro esto, ¿eh? Eh... Está duro esto porque lo estoy haciendo sin pensar Vale, a ver Vamos a pensar Ok, vamos a pensar Este abajo derecha podría ir con este de arriba izquierda Podría No es necesario Pero podría Bueno, vamos a mirar los que son necesarios sí o sí Este de la H Tenemos que ponerlo en algún sitio Y realmente creo que lo puedo encajar Casi en cualquiera, ¿verdad? ¿Lo puedo encajar aquí? Sí, lo podría encajar aquí ¿Lo puedo encajar aquí? Sí, lo podría encajar aquí Eh... Sí Podría encajarlo en cualquiera de los dos ¿O no? No, mira, si lo encajo aquí Fuerzo a que el sol vaya Aquí abajo O aquí arriba Pero el sol es el único que puede combinar con esta H Sí, la H la pongo aquí arriba Hostias, es que... No hay ningún criterio para hacer esto Esto es... Mira Es que no... No encuentro ningún patrón para rellenar esto Y como no encuentro ningún patrón Pues vamos a ponernos a hacerlo así Porque sí Este no puede ir aquí Porque no hay ninguno arriba izquierda Lo único que hay arriba izquierda Sería este de aquí Pero si ya ponemos este aquí Bueno, pues... Ya vamos a hacer esto Pero no hay ninguno que abajo izquierda tenga... El verde Este lo ponemos aquí Hemos dicho que no hay ninguno que abajo izquierda tenga el verde Eh... Se lo pongo aquí, ¿qué? Este aquí abajo podríamos conectarlo Luego este tendría que ir con este de aquí Eh... Uno que arriba izquierda tenga Azul podría ser este Este aquí Y no va a ser posible porque no puedo cerrarlo Perfecto Me está encantando esto Me está encantando esto Me está encantando esto Vale Vale, si pongo este, ¿qué? No hay ninguno que abajo izquierda Sí, sí Uno Y está este que abajo izquierda tiene Luego la H Podemos conectar en cualquiera de los dos Aquí Y... Casi Casi lo teníamos Casi lo teníamos Este podría haber encajado aquí Pero no puede encajar abajo Esto me está tocando a mí Esto me está tocando a mí los huevos De una manera importante, la verdad Eh... No sé Es que esto no sigue ningún criterio Esto es ponerte a probar aquí como loco, ¿no? Es que no veo ninguna forma de decir Vale, esto tiene que ir así ¿No? Pues no estoy viendo yo Si existe No veo cómo es Como he buscado En algún momento del día de hoy Las localizaciones Tengo aquí las localizaciones Vamos a ver cómo se resuelve esto Porque... Mira, pasó de perder aquí más tiempo Sinceramente Porque no... Es que esto no... Ya os digo que no... No veo cuál es el... Veo, es que esto es ponerte a probar Por lo que yo estoy entendiendo aquí Vale Es la hoja esta aquí Luego este Aquí Al otro lado La otra hoja Y uno de los soles Que tiene que ser este Lo dicho, esto es... Ponerte a probar un poco Yo no veo forma de hacer esto De forma... Que tenga una... Un mecanismo lógico Mira, allá que son los drones abeja No sé que pasarán años Antes de que veamos los resultados Y a saber dónde estaremos tú y yo Dentro de una semana O dentro de unos años Por eso monté esta simulación Para enseñártelo Uf Así Emily y May vivirán para siempre En la ciudad Y, por supuesto En nosotros Qué bonito te ha quedado, Harry Muchísimo Y sé que la fundación No ha resultado como yo esperaba Pero No lo había intentado Con nadie más a mi lado Seguro que para cuando recibas esto Ya habremos montado Una fundación nueva Solos tú y yo Desde cero Somos la caña Somos la caña Uf Qué duro, ¿eh? ¡Uy! ¡Un traje! ¡Wow! ¡Fundacional! Este último traje Que hemos conseguido, chicos Con esto Ahí está Hemos completado todos Los de la fundación Y además Hemos conseguido Todos los trajes Porque solo me quedaba este Bien Este traje Que además Tiene estilos Estos son simplemente Variaciones de color Como ya sabéis Ahí me voy a dejar El original Y... Vale Pues... Ahí queda Ahí queda Ese último traje El último El último traje Vale Pues con esto Hemos terminado Las Misiones Todas Las SS Spider-Man 2 ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Lo primero Miles Hola ¿Qué tal estamos, Miles? Espero que bien ¿Dónde vamos a ir? Vamos a ir Al distrito financiero ¿Para qué? Vamos a ir al distrito financiero Vale, no me preguntéis Para qué Nosotros vamos a ir Y ya está Hostia Estoy viendo esto Con una calidad de imagen Pésima Pero diría que es Más o menos por aquí Estoy normal Estoy buscando una ubicación Vale, pero Se ve horrible No, no Se ve horrible Se ve horrible No sé por qué Se ve tomar Dile que es Sí, diría que es Más o menos esto Que tengo aquí marcado Un segundo Vamos a verlo Chicos Porque esto tiene volumen Esto no debería tener volumen Y ahorita ese volumen Vale ¿Hay una iglesia? Vale ¿Hay una iglesia por aquí? ¿Es correcto esto? Supongo que es el campanario Se ve ahí ¿No? Esa torre que se ve ahí A ver Hola No, no parece que sea esto No, no parece que sea esto Para que esto Un poco Esto es el distrito financiero ¿Verdad? Sí, tío ¿Por qué se ve tan diferente El mío? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No tiene mucho sentido Vale Es como por aquí Es aquí Joder Anda que Anda que Se ve mal El minimapa este Del vídeo Se ve mal Se ve como incompleto Bueno A ver Vamos a acercarnos A esta ubicación A ver si No me pierdo mucho más yo Si lo encuentro ¿Tiene esta pedazo de torre? No Es aquí Vale Sube, sube, sube Sube, Miles Aquí lo tenemos Aquí lo que tenemos Es el proyecto Que hicieron Miles y Finn Historia que vimos En el segundo juego Spider-Man Miles Morales O Dedicado a Miles Y bueno Pues ahí Conocimos mucho más Esa historia Es como Es como el final Es como la despedida De Miles ¿No? Este personaje ¿No? Igual que vamos a hacer ahora La otra despedida No sé ya Lo último que hagamos Hay que decir No lo he comentado Pero vamos El platino es bastante Bastante sencillito El platino es bastante sencillo Bueno Que es lo último Que vamos a hacer Con Peter Señores y señores Deja de marcarme Juntitos por aquí Vamos a ir aquí Vamos a ir aquí A despedirnos Gratíame Es ahí Chicos Chicos Ahí viene Ahí viene Dedicado Trofeo Platino De Marvel's Spider-Man 2 He jugado Los tres juegos Que han salido Hasta el momento Y A los tres Pues he sacado Platino La verdad Ni tan mal Bueno Ya lo dije un poco En el último episodio Para mí Para mí es el juego Del año Para mí es el juego Del año Y No sé Del platino No hay mucho que comentar Hay algún trofeo Así curioso Estos son un poquito Honoríficos Digamos Ya los teníamos En los juegos anteriores También Y luego No sé La mayoría de trofeos Son de completar Completar Los distritos Completar Todos los tipos De misión De una cosa De otra Conseguir todos los trajes Mejorar todo Hay cositas Muy Y muy Muy lógicas Muy normales No son trofeos Nada Nada espectaculares Y luego Bueno pues hay otros Que mira Los he tenido que trabajar Un poco más Porque son cosas Que a lo mejor Durante el juego Cuando Pues no los he completado Como por ejemplo Estos de usar 25 técnicas de simbionte Durante la sobrecarga De simbionte Pues hombre Hemos estado Gran parte del juego Sin el simbionte La verdad Era difícil Hacer esto Al final O por ejemplo Derrotar a 100 enemigos Con técnicas de veneno Evolucionado He jugado bastante más Con Peter Que con Miles Y es por eso Que este trofeo Pues lo he tenido Que completado Al final De hecho es el último Que he completado Antes de hacer este vídeo Pero es por eso Porque he jugado Bastante más con Peter Que con Miles Y si hubiese compensado Un poco el juego De uno y otro Habría completado Esto antes Luego pues bueno Hacer toda la secundaria Como digo Las acrobacias Por ejemplo Pues mira Las acrobacias No me había puesto yo Hacer acrobacias Mientras me iba Balanzando por Nueva York Pues lo he tenido que hacer Para conseguir este trofeo Luego tenías que ir Al campo de béisbol Y hacer una carrera Las bases Del campo de béisbol Que bueno Pues eso Es un trofeo curioso Es un trofeo curioso Sin ningún tipo de dificultad Pero bueno Hay que ir a hacerlo Planear Desde el distrito financiero A esta historia Usando los túneles de viento Bueno Pues Sí Interesante ¿No? Hacer todo ese recorrido Ver que puedes hacer Todo el recorrido Sin balancearte Sin apoyarte En ninguna parte Simplemente con los túneles de viento Esto es Yo creo que un poco Un trofeo para Para enseñar Esa mecánica Pero tampoco Tiene ninguna dificultad Buscas la ruta Que hay que hacer Con un par de túneles Que hay que joder Y ya está Lo dicho No hay No hay ningún trofeo Raro Ni Muy difícil de conseguir Como mucho a lo mejor Bueno Pues se te puede complicar El hacer Todos los Todos los misterios En rango A Pues hay alguno Que se te puede complicar Que se te puede complicar Y tienes que repetirlo varias veces Pero vamos Que Si se te complica Es tan fácil como Esperar Tener a Los Spiderman Al máximo Y tener todos los antilugios Tener toda la tecnología Del traje al máximo Y ya con eso Si no lo haces Pues eres un poco torpe Amigo mío Hemos conseguido Platino chicos Marvel's Spiderman 2 Para mí este es el vídeo Despedida Goti del año 2023 Para mí Sin ningún tipo de duda También hablo de De lo que yo he jugado Evidentemente Yo no me voy a meter En lo que no he jugado Pero Nada Para mí Ni Goti Este año Chicos Muchas gracias por acompañarme Espero que os haya gustado el vídeo No sé cuántos platinos llevo ya ¿Cuántos llevo? Solo se puede mirar en alguna parte ¿Cuántos platinos se ha sacado? A ver que yo lo vea ¿33? ¿Cómo 33? Pues sí 33 Chicos Nos vemos la próxima Adiós Game over 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 ¡Gracias!